Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 10 de agosto estamos celebrando el cumpleaños del Misa Esta serenata va de parte de tu novio y tu familia Celebra el amor de tu Mariachi Juvenil Primera Clase Luis-Güenza ¿Qué es Luis? Luis-Risa Fernanda Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dice un canto muy herado Que despierta de mis sueños Pero se han equivocado Porque pude ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya me adoré, no olvidarte, no puedo, pero ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya me adoré, no olvidarte, no puedo. Bueno, buenas tardes para los presentes, Luisa Fernanda, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más, mucha vida, salud, cosas buenas para ti, de parte de tu novio y de parte de tu familia te traen este bonito detalle, venimos a debitar de comunidades canciones y los presentes, ese aplauso bien fuerte para ella, que se note el cariño, la alegría. ¡Gracias! 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 Yo tengo la mejor madre del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando llor, ella me protege y es mi espudor, y si me equivoco ella es mi aboyo, es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira, y tan justo le canto mis canciones, pa' yo decirle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones, un abrazo de puente para la reina. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, Solo ella está colmada de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, pa' yo decirle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver Música Música Hace muchas crezuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Música 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 Un millón de fantasías Un ato en una casa Con tu amor hincha Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida ¡Argo oído! Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometo Pero yo te pido que me prometas Te prometo Te prometo para ti con todo el gusto A mi hija, a mi padre, a mi hermana Y a mi bebé chiquitido Muchísimas gracias a Rita A Fernando por venir Yo pensé que me van a llegar Y a mi bebé chiquitito Que es lo más lindo que me ha pasado en la vida Que es lo más hermoso Y que espero que este amor entre los dos nunca se acabe Y que nunca vaya a cambiar Bueno, primero que todo le doy gracias a Dios Porque me permitió conocer el amor de mi vida Llegó a mi un momento que nunca lo esperé Y me sentí muy feliz al lado de ella Gracias también a todas las personas que están aquí acompañándonos La se considero como mi familia Me agrada mucho compartir el tiempo con ustedes Contigo mi amor Me siento muy orgulloso de la persona que eres Te admiro mucho Porque eres una guerrera Es una persona muy borraca Esa para adelante Porque yo me gusta de ti Estoy muy enamorado de ti Y también el día de Dios Que nos la vamos a estar de tu mundo Un aplauso por favor Eso, bueno, seguimos de música Seguimos de canciones Uy Bueno, vamos con esta bonita canción Que nos pidieron Eso dice El Cidadillo Anoche estuve conversando Con mi cigarro y yo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que a veces hasta hay Que a veces hasta hay La compra es de ti y de mis añoranzas La compra de tus brazos y de mis esperanzas De un teléfono de tus lágrimas ángeles La pena que vivimos y que se ha vuelto hermana La vida es imposible, que a mí nadie requiera Porque ha intentado vivir a mi manera Porque nega tú, para pagar el tributo Me da que ese pecado, que no sé si que es mejor Pero mejor estoy a la mano Porque la pena que me ha vencido Ha sufrido y ha llorado La luz llena y el herido Y todo sufrido y amado Por eso era cerca por encima Solo vivir y desesperada En un mundo que me ha nacido Mis aplausos a morir de ese señor La noche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo, pensándome que tiene que asustar Con esa sorpresa, ese momento vivo Solo va a quedar como un hijo amigo Y al terminarlo, pensándome que tiene que asustar 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 Y al terminarlo, pensándome que tiene asustar Y al terminarlo, pensándome que tiene que asustar Y al terminarlo, pensándome que tiene asustar Y como la vives tú Y al terminarlo, pensándome que tiene asustar Y al terminarlo, pensándome que tiene asustar Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen El recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H